¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya llevo por quién yo! Y Princess está por ahí jugando con los globos, así que si ven movimiento, no empiecen con que ¡Ni, no hay un patezo en tu cama! ¡Saluda a todos, Princess! ¡Hola, nenas! Y bueno, ahorita se van a dar cuenta por qué traigo mis pantalones así. Es Birthday Haul slash VR Unboxing. Y si escuchan un ruido raro es porque mi mamá está inflando globos. Infle estos súper rapidísimo y ella así como que ¡Vete a grabar, corona! ¡Yo sigo! Así que el haul del día de hoy va a ser bastante variado y espero que no me tome muchísimo tiempo porque tengo muchísimo, muchísimo maquillaje que mostrarles. No sabía si mostrarles primero el maquillaje y después la ropa o viceversa, pero creo que voy a empezar con el maquillaje. Creo que a la mayoría de ustedes les importa más el maquillaje. Y como les conté en el video anterior, BH Cosmetics envió una caja gigante, la literal gigantesca de cosas y aunque no se ve muy, muy grande, pero traía un millón de cosas. Creo que voy a empezar con eso y ya de ahí voy a ir avanzando. De todos los paquetes que abrí, este fue el más grande. Así que pensé, ¿sabes qué? Voy a hacer una orden a Shein. Y pensé en ordenar maquillaje de ahí, pero no estaba muy segura qué ordenar. Pensé, ¿sabes qué? Déjame preguntarles qué es lo que ellas quieren ver. Porque con la ropa es diferente. Obviamente voy a agarrar ropa a mi gusto, pero al maquillaje siempre me gusta comprarlo pensando en ustedes. Así que déjenme sus recomendaciones de lo que, no sé, si tal vez ya han probado o de lo que quieren que prueben. Vamos a empezar con esta cajita. Esta es una caja de nueve brochas. Esta viene en una bolsa preciosa. No sé si esta sea alguna colaboración. Así que vienen nueve brochas. Son negras. Oh my gosh. Siento que estas van a ser, pues se me hacen súper lujosas. Traen de todo para la cara, para los ojos. Dejan de ver aquí, a ver de qué se tratan. Para el polvo, para la base, para el highlight, para... ¡Uh! O sea, traen de todo. OMG, están súper hermosas y como que me dicen pesaditas. Hacienden pesaditas. Creo que son de doble fibra, tanto sintética como natural. Pero súper increíble su kit de brochas. También sacaron una nueva serie que se llama Travel Series. Y de eso estoy súper emocionada porque vi las paletas en Instagram. Y OMG, se veían tan cute. Esta serie es una onda así muy, ya saben, ¿no? Muy fresca, muy, muy, muy de viajar. I don't know. Pero, ¡ay! ¡Me encanta el color de estas brochas! OMG, estas brochas están so... Ok, estas sí son definitivamente mi onda. Son blancas. O sea, del pelito blanco, ya saben. Y son de ese color. ¡Oh my God! Literal, del color, de mi color. Ok. Dime que te gusta un color sin decirme que te gusta un color. Polvo, contorno, highlight, difuminar, shader, liner. Ok, wow. Esta está bastante completa. ¡Ay, la del liner está súper cute! Se ve súper mega precisa. ¡Ay, están súper suaves! Y obviamente todos los links de todas las cosas van a estar en la cajita de info. ¡Oh! Y se me olvidó. Obviamente tenemos cupón de descuento en el website de BH Cosmetics que es... Nena, siempre aprecio cuando las marcas me contactan para ofrecer descuentos para ustedes. No saben cuánto lo aprecio. Así que thank you BH Cosmetics. Y bueno, esta es la de Travel. ¡Oh! ¡Oh my God! Yo dije, yo siento haber visto otra de estas. ¿Y qué creen? Venía otra de estas aquí. Así que vienen dos. Definitivamente esta va a estar en un sorteo muy, muy pronto. Así que sígueme en Instagram para que no te los pierdas. Y ya que estamos en brochas, vamos a abrir este. Que también son brochas. Se llama Brunch Bunch. ¡Oh! ¡That's so cute! Once brochas. ¡Qué cute están estas! ¡Oh my God! Esta me gustaría así como para el contorno. Así como que... Yo la verdad es que no siempre uso, más bien casi nunca uso las brochas para lo que dicen que las uses. O para lo que fueron hechas. Porque estoy convencida de que no todas las funciones que ellos dicen o que la gente les pone a las brochas van a ser para lo que nosotros las podemos usar. Simplemente porque cada una de nosotras es diferente. Nuestras caras tienen formas diferentes. Por ejemplo, yo en mi párpado, oh my gosh, no tengo casi nada de espacio. Así que yo necesito brochas súper chiquitas. Y luego las que dicen que son para difuminar son así de gigantes. Y simplemente no las puedo usar para eso. A veces tal vez las formas tienen que ver, pero a veces ni siquiera eso. O si tú no las usas para lo que dice ahí que deberías de usarlas. No te sientas mal. Ok, y ya que estamos en el Travel Series, déjame les enseño las paletas. Ay, las paletas. Las paletas se ven preciosas. Esta es la de Los Ángeles. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Quién está? Ok. ¡Vean los colores! ¡Qué colores más hermosos! De verdad. ¡O-M-G! Y esta es una paleta de 16 colores. ¡Wow! Pastelitos, rositas, súper like LA. Obviamente. ¡Oh! ¡Ese verde está preciosísimo! ¡Oh my God! Me encanta que tienen la estrella de Hollywood. Pero bueno, de esta también tenemos un extra. Así que esta también va a ser parte de un sorteo. ¡Ah! Y la otra es esta de su misma serie de Travel Series. Es la de Aspen. ¡Oh! ¿Y esos qué son? ¡Oh! Son iluminadores. ¡Oh! ¡Oh my God! Ustedes saben que yo casi no soy fan de iluminadores así de este estilo. Pero déjenme les digo que estas son como más sombras que iluminadores. A mí están súper, súper pigmentadas. ¡Vean eso! ¡Oh! ¡M-G! Definitivo los usaría así como complemento de esta paleta. Está perfecto para complementarla. Aunque esta trae ya un buen. En sí, los que más me llaman la atención son los de la hilera de arriba. Porque son rositas. Y esta también es una que yo ya tengo. No creo que hayan cambiado la fórmula. Así que no creo que tenga que volverla a probar. Cuando no sé qué paleta usar, casi siempre uso esta de... Es una paleta de 35 colores. Esta creo que es una de sus mejores vendidas. Literal. Siempre me saca de un apuro. Así que esta también va a ser parte de un sorteo. Y sí, de verdad, vale la pena. El pigmento de esta paleta es increíble. Otra de sus series que me está de verdad emocionando y encantando mucho es la de Weekend Vibes. Y no estoy muy segura por qué se llama Weekend Vibes. Y es como más acerca de comida y de postres. Y están los dados. En el video anterior ustedes quedaron fascinadas. Y yo ni se diga. I mean, el pigmento de esta paleta es inaudito. No me enamoré de la paleta hasta que la empecé a aplicar en los ojos. Y vi el mega pigmento, sobre todo en las metálicas, que es fuera de este mundo. Vete a checar el video anterior donde probamos la base reformulada de la Doña Huda Beauty. Y usamos esta paleta. Y oh my gosh, me encanta que trae su espejo. Siento que últimamente todas las paletas se ven iguales. Rosas, nudes y rojos. Inclusive creo que últimamente mucha gente ha estado sacando rojos. Y una paleta de estos colores que me guste a mí en toda su extensión es raro. Déjenme les digo. Porque yo los colores fríos ya saben que yo casi nunca les hago caso. Pero esta está divina. La que sigue es esta que se llama Avocado Toast. Oh, M.G. Si tú amas el aguacate, si eres fan. Vean esto nomás. Y si se parece en algo a la de Blueberry Muffin. Ya la quiero en miso. Oh, M.G. Preciosos. Todos estos se ven preciosísimos. Vean eso. Ya literal no tengo espacio. Y no tengo nada aquí para limpiarme. Esta es la desventaja de no grabar en mi BBN. Las otras dos que no las tengo aquí. Las tengo en mi Beauty Room. Y esas ya las usamos en el video anterior. Y ya saben que me fascinaron. Fue Belgian Waffle. Que es una paleta de bronceadores e iluminadores. Que está divina. La otra que también me gustó muchísimo fue la de los rubores. Que se llama Bellini. Y sinceramente yo nunca me puedo acordar de los nombres de cualquier paleta. Pero por alguna razón estos resonaron muchísimo conmigo. Porque son como mis relacionados con comida. Que por cierto me estoy viendo aquí en el monitor. Y siento que me veo súper brillosa. Y no tengo absolutamente nada de brillo en la cara. Pero creo que es la luz. Así que si te molesta. ¿Cómo se ve? Porque a mí me está molestando. Como me estoy viendo así como. Toda brillosa. No sé por qué. Es por eso. Traté de mover un poco la luz que tenía yo de este lado. A ver si eso hace una diferencia. Pero vamos con lo que sigue que es esta paleta de sombras de ocho colores. Igual de su nueva. Nuevas colecciones que están lanzando de BH. ¡Ay no! Esos colores. ¡Oh my gosh! Está. ¡Ay no! Está roto el espejo. ¡Qué tristeza! Siete años de mala suerte. No los clamo. No los clamo. ¿Ok? Me encanta. No sé si ustedes van a poder notar ahí. Pero me encanta el grabado que tiene. Así como si fuera cono de helado. ¡Ay no! Ya me dio hambre. O sea huele un poquito a dulce. No es así un aroma así súper exagerado como las paletas de Too Faced. Pero definitivamente sí tiene un tipo de fragancia ahí. Vean qué increíble está. Esos hasta de iluminadores los puedo usar. Y nada más medio que le metí el dedo. ¿Por qué no me quiero quedar manchada de que no tengo aquí con qué limpiarme? Y siento que esta hasta la podrías hacer multiusos. Así como no sé para agarrarla de sombras y de bronceadores. Contorneadores e iluminadores. ¡Oh wow! Es like como cuatro en uno. Y este es de los tonos que les estaba diciendo que ahorita están sacando todo mundo muchísimo de Valentine's. Hubo mucho entre diciembre y enero. Colores vino. Así porque pues son los colores de Christmas. Y luego en enero el tema que es Garnet. Que es la que sigue ahorita. Y para quienes no saben esta es la piedra del mes de enero. Creo que van a hacer una serie. Obviamente el mes de febrero va a ser de la piedra de febrero. No sé cuál sea ¿verdad? Pero vean eso está chiquita, está compacta, tiene sus colores, tiene un espejo. Y es la paleta que usé para hacer mi maquillaje el día de hoy. Y en Instagram les dejé un Reels que hice con esta paleta. Y me encantó. Yo pensé, ay no, voy a terminar toda roja. Ya saben, así como de Valentine's o como de Christmas. Como la paleta de la doña Huda Beauty. Pero para nada. Siento que fue bastante versátil. El único color que no usé fue el negro. Así que si eres de enero definitivamente necesitas esta paleta. Ya dije. Ok, y la que sigue es esta. Ahora sí como que ya más hacia el mes de febrero. Y todavía en febrero hay muchísimo rojo. Por eso es que yo también así como que ya me había fastidiado de las paletas rojas. Pero también hay mucho rosa. Así que espero que también saquen paletas rositas. Pero esta me encantó. Y simplemente los tonos están divinos. Vean eso. Rosa, rojo. Perfecta para Valentine. Y esta igual. Las cuatro que están abajo son metálicas. Y las cuatro que están arriba son completamente mate. Y simplemente es una paleta perfecta para febrero. Este color que está aquí literal me da hambre. Ustedes no se imaginan cuánto. Y también, vean. O sea, está increíble. Nada más literal la quiero ver. Esta no la quiero usar. Nada más la quiero ver. Está tan bonito el empaque. Y siento que me recuerdan un poquito a las de Too Faced. Pero make it pigmented. La otra cosa nueva que sacaron. Y que yo no tenía la menor idea que tenían en su website. Son pestañas. Y de eso ya hablamos extensamente en el video anterior. Y quedé fascinada con las pestañas que usé. Pero OMG. Les quiero enseñar todas las que enviaron. Y la cosa es que yo por lo menos cuando se trata de pestañas. Usualmente no me gustan pestañas que sean así como que naturalitas. Discretas. Ni nada por el estilo. Pero yo necesito un poco más dramáticas. Y no cualquier pestaña. Aunque se vean dramáticas. Me queda bien en mis ojos. Y esta es la 558 que usamos en el video anterior. Me fascinó. Y ese maquillaje estaba intensísimo. Y quedaron al pelo a ese look. Otra colección que también sacaron otra vez. Vamos con el tema rojo. Este tema rojo no tiene nada que ver ni con Valentine's. Ni con Enero. Ni con Navidad. Ni con nada de lo real estilo. Sino esa tiene que ver con el año lunar. Y lo que me gustó de esta es que no nada más tiene tono rojo. Sino que esta sí le pusieron un montón de todo. Tiene naranja. Tiene verde. Tiene café. Tiene negro. Oh my gosh. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 sombras de glitter. Así grande. Brilloso. Increíble. Así que voy a escuchar. No sé cuál quiero escuchar. Pero es. Oh my gosh. Este glitter está súper. ¿Sí lo ven ahí? Eso es glitter. Eso es glitter. Parece una sombra. Pero es glitter. Ya que la empecé a deshacer. Se ve un poco diferente. Nada más le haces así a tu ojo. Te va a quedar así como que llena de glitter. Oh my gosh. Debería de ponerme glitter ahorita. No sé. Es que está un poquito oscuro. Eso es lo único. Pero yo quisiera ponerme uno más clarito. Vamos a ver si este. No debería estar haciendo esto. Pero bueno. Ya empecé. OMG. Se ve precioso. Oh my gosh. Ok. Esto definitivamente es lo que le hacía falta a mi look. Glitter. Y literal nada más un swipe. Y se quedó ahí pegado. Sin necesidad de aplicar pegamento para glitter. Ni nada por el estilo. Literal nada más así con la mano. Se quedó ahí pegado. Ese color de ese glitter se ve. Vean. Se ve divino. Oh my gosh. Ahora me tengo que emparejar los dos ojos. No voy a acabar. No voy a salir de aquí nunca. Esta también es otra que ya la quiero probar. Lo más chistoso de todo es que lo que sigue también son glitters. Y también son de su colección de Lunar Year. Estos se llaman OMG Glitter. Se llaman igual que los delineadores que probamos. ¿Se acuerdan? El que usé ahí en la cuenca de mi ojo. Y se destapan así. Oh my gosh. Es OMG. Estos todavía se ven. Estos sí tienen un poquito más como de agua, como de fórmula aguadita. Pero igual se ven súper prometedores. Y estos siento que son como también para todo el cuerpo. No, pues más bien son para el cuerpo. Estos no son para los ojos. Ups. Estos son solamente para la cara y el cuerpo. Así que estos no son para los ojos. Este color que es como dorado o rose gold se llama gold on. Y el otro que tengo aquí que se ve precioso es uno rojo. Oh my gosh. Vean qué intenso está eso. ¿Saben para qué estaría padrísimo este? Para un labial. Así como que de pintar. Uh, déjame ver a ver si me puedo poner ahorita. Pero yo haciendo mis las sales aquí. OMG. Pero este estaría perfecto para que te lo pusieras así en todos los labios. Y se viera así súper mega intenso. Ya me imagino lo increíble que se vería todo ese brillo en el hocico. Y también de su colección de Lunar Year sacaron estas pestañas. Y definitivo son bastante dramáticas. Y ya para terminar con BH Cosmetics. Porque siento que he estado hablando casi por una hora de ellos. Pero vamos con los delineadores. Les quería enseñar los otros colores. Porque en el video anterior no se los pude mostrar. Pero para que ustedes vean que otros colores tienen disponibles. Tienen este dorado. El azul se ve precioso. Y uno plateado. Están perfectos para esos looks coloridos. También tienen estos delineadores. Y yo usé este azul royal blue en el video anterior. Y también hay uno que es dorado. Como verde aqua. Y el otro es negro. Así que definitivo estos van a ser colores que van a estar viviendo. A través del mes de febrero. Y obviamente no voy a probar solamente maquillaje de BH Cosmetics. Pero también espero poder seguirle al paso con todas las demás cosas. Y poder incorporarles de todo. Porque ese es el mayor reto. No solamente es el maquillaje nuevo que va saliendo. Sino también el que te van enviando. Y así como que no sabes ni para dónde hacerte. Y también de su colección de Lunar Gear. Tienen un delineador líquido. Yo amo probar. Oh wow. Está súper mega pigmentado. A mí me encanta probar los delineadores líquidos. Espero poder estarles subiendo en este mes de febrero. Por lo menos dos veces a la semana. Y lo único que les voy a pedir a ustedes. Es que lleguen a ver los videos. Que comenten. Que ayuden al algoritmo. Porque como les dije en el video anterior. YouTube está enterrando todos mis videos. Así que cuando a ti te gusta algo de tus creadores favoritos. Todo lo que tienes que hacer es apoyarlos. Interactúa con ese contenido. Y que nosotros podamos ver el valor. En poner todo nuestro tiempo y esfuerzo. Porque editar y grabar no es fácil. Ahora sí. Vamos con lo que sigue. Decachuris. Esto lo compré en Ulta Beauty. Y unas cosas me las enviaron. Y ahorita se las voy a enseñar. Y otras cosas yo las compré. Y esto no tiene ni relación. Yo las compré antes de que supiera que me iban a mandar cosas. Así que se me hizo raro. Y Catrice creo que es otra marca que muchas de ustedes les gusta. Y que me han dicho. Nena prueba Catrice. Porque es económica. Y sí. La verdad es bastante económica. Y esta es una de sus nuevas paletas. Se llama Insta Bay. Y la verdad es que los colores me gustaron mucho. Porque me recordaron así. Tipo como las de Milani. No sé. Como unos tonos bastante profundos. Así que vamos a poner. Oh wow. Sí está bastante pigmentada. OMG. Ok. Este año las paletas están así como que arrasando. Vean eso nomás. Oh my gosh. Bueno. Y mi mano está toda manchada. Está súper llevable para todos los días. Y la otra que me llamó mucho la atención. Se me hizo multiuso. Si ustedes saben cuánto amo los productos multiusos. Fue esta que se llama California en a box. Esta tiene rubores. Y pues bronceadores. Y un iluminador. Se ven un poco claros en la cámara. Pero siento que sí están lo suficientemente. Oh my gosh. Casi no se ven. Oh no. Yo espero que mi cara sí se me vayan a ver. En mi mano no se me ven. Pero yo creo que mi cara igual y sí se ven. Pero me encantaron los rubores. Ustedes saben que esos tonos son mi onda. Y siento que es una paleta pues versátil y perfecta. Por si nada más te gusta usar un producto cuando te estás arreglando y ya. Se ve bien. No se ve así intenso. Pero pues se ve bonito. No. Por lo menos no tiene glitter suelto. Yo vi su display ahí en Ulta Beauty. Ya tiene muchísimo tiempo que no me aparezco en Ulta. Y ni siquiera salgo por nada. Pero pues bueno. Tuvimos que ir a hacer unas cosas. Así que me vi una vuelta. Pero la verdad es que vi que tenían un estante gigantesco. Y dije. Oh my gosh. Tienen un montón de cosas nuevas. Y una de las cosas que más me llamaron la atención. Fue definitivamente su nuevo polvo HD. Este es el Baking and Setting Loose Powder. Dice que es matificante. Resistente a la... Uh. Resistente al agua. Con un efecto de segunda piel. Este polvo tiene el formato. Así como que el empaque tipo Fit Me. Que es uno de mis favoritos. Oh wow. Pero ya se está regando por afuera. Ok. Vamos a ver. Oh. OMG. Está súper mega fino. No se va a ver ahí. Oh wow. Me recuerda. Así como que... Como el de Bisú. El HD que ellos tienen. Pero más fino todavía. Así se puede. Y no pensé que iba a haber algo más fino que el de Bisú. Oh my gosh. Esto está súper. Vamos a ver si me ayuda. Así con este reflejo de la luz. Porque sinceramente me está molendo. Oh no. Ya me dejé toda blanca. Que estaba pensando. Ni siquiera necesitaba una brocha. Hubiera agarrado una de las brochas que... De las que acabo de abrir. Pero la verdad es que... No puedo creer que me acabo de aplicar este polvo con la mano. Se ve perfecto en la cámara. Oh my gosh. Ya quiero ver cómo se va a ver en mis poros. Pero es que aquí no tengo nada cerca para verme bien. Ok. Y si ven alguna diferencia en el background. Es porque literal hubo un lodazal aquí y se cayó todo. Y bueno. De los productos que yo compré. Y ahorita les voy a enseñar los que ellos me enviaron. Urgen probar. Es esta prebase que se llama Prime & Fine. Por Refining Anti-Shine Base. Es una prebase de rellena poros. También te mantiene mate. Y que es libre de aceites. Así que definitivo para el Sartén Club. Esto estaría perfecto. Saben que yo tengo una misión. De encontrar todos los productos que funcionan bien. Para el Sartén Club. Para que nuestro maquillaje dure. Y para eso también me traje este Prime & Fine Anti-Shine Fixing Spray. Este spray vi que tenía muchísimos buenos reviews. Y que de gente que dicen que este spray es lo máximo. Y que lo comparan con muchos de alta gama. También dice que es para preparar la piel. Ayuda a que tu maquillaje dure. Y refresca tu maquillaje si lo usas durante el día también. Tengo ganas de echarme un poquito. Pero ya se me quitó un poco del brillo de la luz. Siento que este polvo. O sea como que hizo una maravilla con la luz. Porque no tenía brillo en sí. Porque usé la base de la Doña Huda Beauty. Y esa no tiene absolutamente nada de brillo. Pero no sé por qué me veía tan brillosa. Y ese polvo hizo exactamente lo que yo quería que hiciera. Y también cambié la luz. Porque se veía medio raro aquí. La otra cosa que encontré de Cachuris. Fue este rubor. Y este rubor dice que es a prueba de agua. Ya sé un concepto raro de un rubor. Pero bueno. O sea dice que es a prueba de agua. Lo más seguro es que también sea. Oh ya. Dice que es a prueba de sudor también. Así que eso me da esperanza. Por el hecho de que es larga duración. Se veía bien oscuro ahí en el este. Pero se ve súper suave una vez que lo aplica. Y no sé si se acuerdan. Pero hace mucho tiempo probé esta base de Cachuris. Y no me impresionó. No me gustó. No sé. Como que sentía que I don't know. Pero yo cuidaba mi piel de una manera diferente antes. Y la otra cosa que siento que también no ayudó. Fue el hecho de que no encontré mi tono. Se me veía súper pálida. Y eso jamás ayuda con los acabados de las bases en tu piel. Siempre vas a notar más las imperfecciones cuando la base te queda mucho más clara. Así que me traje esta otra vez. Ok. Simplemente por el hecho de que yo sé que muchas de ustedes la aman. Y mucha gente la ama. Pero lo mejor de todo es que antes nada más tenían como cuatro tonos. Y ahora que fui tienen una gama increíble de tonos. Así que eso como que me hizo verla en una luz más positiva. Y siento que siempre que las marcas toman el tiempo de ampliar su gama de colores para sus consumidores. Les voy a dar otra oportunidad. Así que esta es la HD Liquid Coverage Foundation. Dice que dura hasta 24 horas. Y obviamente lo que me vende esta base siempre es que dice que es matificante. A prueba de agua. A prueba de sudor. Y que tiene un efecto de segunda piel. Y la otra cosa que también le voy a dar a la segunda oportunidad es el corrector. Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Dura hasta 12 horas. Y pues dice que también es a prueba de agua. No se transfiere y bla bla bla. Y de este también aumentaron los tonos. Porque también me acuerdo que nada más había tres. Y en ese video yo quedé como un fantasma literal. Quedé toda pálida y blanca y fatal. Pero pues bueno al cliente lo que pida. Y la otra cosa es este Camouflage Stick. Este me llamó la atención porque está súper chiquito. Vean que chiquito está esto. Y este es un corrector de color para las ojeras. Pero o sea vean esto. Vean que chiquito está. Y me encantó porque es de esos que son para corregir el tono. Pero no es naranja. No es un tono así súper exagerado. Y OMG se siente bastante cremosito. Me gustan este tipo de productos. Porque yo sé que no todo el mundo no tiene ojeras. Hay mucha gente que tiene ojeras. Y luego quiero probar productos para poder recomendárselos. Y ahora sí vamos con las cosas que ellos enviaron. Que fueron estas. No fueron muchas. Pero estas son sus cosas más más nuevas. Que literal apenas van a lanzar. No sé si ya están las farmacias para ahorita. Porque me lo mandaron la semana pasada. Pero esta es una nueva paleta. Que se llama Courage is Beauty. De sombras OMG. Vean eso nomás. Rosita y así. Como la cafecita. Tenue. Oh y tienen esas sombras marmoleadas. Así como las de la Doña Huda Beauty. Están preciosas. Vean eso. Ok. Ya me los puse ahí. Pero creo que ni se van a ver. Porque tengo todo ahí. Me encanta que tiene un espejo. Es este formato que es súper fácil de llevar. Vean qué delgadita está. Así que no sé cuál voy a probar. Así que tal vez haga dos videos. Porque también me enviaron su nueva base de maquillaje. Pero el problema con esta es que. Ok Catrice. Este no es mi tono. Claramente. Este está súper pálido. Y no sé qué estaban pensando. Oh pero tiene aplicador. Qué bonita. Me gusta. Pero bueno. Lo que quería. O sea me mandaron un tono 010. Pero wow. Está súper mega líquida. Y vamos a ver el tono. El tono no. O sea. Esta la voy a tener que revolver con la de la Doña Huda Beauty. Pero este. Vean ese tono. O sea. Parece el corrector que uso para cortar mi cuenca. Pero bueno. Esta es la True Skin Hydrating Foundation. Hyaluronic Acid. Longwear Foundation. Esta es su base más nueva. Y contiene ácido hialurónico. Que obviamente saben que amamos y adoramos. Porque te da un efecto súper saludable en tu piel. Y lo que más me interesa de esta es que dice que es larga duración. Así que definitivamente. El hecho de que sea hidratante. Y que sea larga duración. Súper Sartén Club Worthy. Y la otra cosa nueva que están lanzando son estos labiales. Y siento que la tendencia de bálsamos líquidos. Está like reventando por todos lados. Obviamente tienen más tonos. Pero a mí me enviaron estos. Yo escogí estos que son como más nude. Más cafecitos. Así. Y uno se llama Raspberry Cream. Y el otro se llama Golden Ginger. No sé si lo van a poder ver. Ya me lo puse en un lugar raro. Pero bueno. Esos son los dos tonos. Y como dije. Estos son bálsamos labiales líquidos. Con color. Ok. Desde que probé los de Rare Beauty de Selena Gomez. Me empecé a fijar que ya han estado en tendencia por un buen rato. Y apenas es que yo me di cuenta que están en tendencia. Ok. Y ya para terminar con el maquillaje. OMG. Por fin me llegó la orden de Beauty Creations. Que fue la razón original por la que había hecho el video con el Prime Prep & Set. Que les acabo de subir. Si no lo has visto. Corre a verlo. Muchas de ustedes me lo pidieron. Querían que le diera el sello de aprobación de la Reina del Sartén. Así que vayan a ver cómo nos fue. Pero la razón original por la que entré al website. Fue por la colaboración con las gemelas Murillo. Y en Instagram. Yo les pregunté que si ustedes las conocían. Porque yo la verdad no las conozco. Pero me imagino que son youtubers famosas. O instagrames famosos. Tik Tok. Ah no. Ya no sé ni por dónde son famosas. Y me sentí mejor cuando todas ustedes me dijeron. No nena. Si tú no sabes yo menos. Yo no las conozco. Pero me gustó que hicieron esta colección con ellas. Porque obviamente siempre que las marcas hacen colaboraciones con influencers. Van a traer así como que algo diferente a su marca. Y algo que a lo mejor tal vez no tienen ahí. Y vi que aquí en Estados Unidos. Estas mujeres son súper mega conocidas. Aparentemente. Y todo el mundo estaba emocionado por su lanzamiento. Así que la paleta que yo ordené fue. No ordené las dos. Yo solamente ordené una. Que fue la que más me llamó la atención. Y fue la de Brittany. Y se ve así. OMG. Qué bonito está esto. Wow. Beauty Creations. Esto se ve padrísimo. La verdad. Qué hermoso este desempaque. Y en la parte de atrás. Dice Brittany. Murillo. Obviamente ellas son pues latinas. ¿No? Me imagino. Quiero decir que son mexicanas. Y luego que no sean mexicanas. Pero me imagino que sí son mexicanas. Y vean que trae su espejo. Y oh. Últimamente no sé por qué estaba obsesionada con los tonos morados. No sé por qué. Esta vez no fui con la paleta rosa. Yo no sé si es porque ya tengo muchísimos rosas. O qué. Lo más lógico. Es que Nena hubiera ordenado la paleta rosa. Pero no quise. Quise ordenar esta. Simplemente porque sentí que el contraste de los colores. Estaba más así como para inspirarme. Porque ese es el problema de tener una millón de paletas del mismo color. Es que like. Ok. Pues todas son iguales. Así que voy a hacer el mismo look 100 veces. Pero esta me inspiró muchísimo. Los contrastes. Sobre todo este azul que tiene aquí. Y sentí que iba a ser como más divertido probarla en cámara. De hecho. Esta la ordené muchísimo antes que supiera que BH Cosmetics me iba a mandar esa paleta morada. Porque la verdad es que de haber sabido. Pues no. Tal vez no la hubiera ordenado. Es que Beauty Creations tarda años en enviar. Eso es lo único que no me gusta de esa marca. Tardan como. No sé. Un mes. Esto lo ordené desde hace quién sabe cuánto. Y apenas llegó hace dos días. Así que. Esto es lo único que tal vez quisiera que mejoraran sus. Ay. Esto casi no se notó. Que mejoraran su sistema de envíos. Porque estaban medio pésimo la verdad. Pero de ahí en fuera. Sí. Yo sé que tienen cosas que son súper increíbles. Y por eso es que trato de ordenar la mayoría de mis productos por Amazon. Si puedo. Si están disponibles ahí. Esta paleta no estoy viendo mucho pigmento todavía. Así que. Yo espero que sean. Ok. Esto se ve un poquito mejor. Pero se ve bonita. Y ya saben que los swatches no significan nada. Así que. Lo más seguro es que una vez que la empiece a usar en mis ojos. Ya así como que. Oh my gosh. Bueno. Ojalá. Eso espero. Porque mi dinero me costó. La otra cosa que ordené. Porque también es un nuevo lanzamiento. Un nuevo producto de ello. Fue su kit de cejas. Este también me lo han pedido muchísimo en mi canal. Así que. Me llamó la atención. Que pues son bastante económicos. Este fue súper económico. Y traen su brocha. Y traen gel. Y traen. Traen varias cosas. Y por creo que 17 dólares. Nada más. Así que. El lápiz trae un spoolie. Que eso también me fascina. Porque yo no siempre uso la brocha. A veces nada más. Uso un producto para mis cejas. Y la otra cosa. Vamos a ver este que es. Este debe de ser. Es ceja. Si no me equivoco. Ajá. Y está padrísimo. Está súper. Ah. Delgadito. Ok. No me voy a echar ahorita. Pero. Y este formato. Yo casi ya no lo uso. Me tomaba muchísimo tiempo. Hacerme la ceja con eso. Ahora yo nada más. Uso lápices. Últimamente. No cabe duda. Que siempre. Nuestros gustos van cambiando. Así que empezamos a usar otras cosas. Que sean más prácticas. La otra cosa. Que también fue. De la colección de estas mujeres. Este set de labiales. Y este es. El de Brianna. Y escogí este. Porque este era labial. El otro creo que era gloss. Nada más. Y yo así como que. No. Ya tengo demasiados glosses. Así que. Ay. Qué hermoso está. Está precioso este labial. Oh my God. Y el color. Ay. Huele riquísimo. OMG. Ok. Este definitivamente. Ya lo quiero probar. Es como tipo. Los lip kits. De Kylie Jenner. Porque también trae. Un delineador. Y hasta se ve. Y se siente igual. Que los delineadores de Kylie. Así que. Oh wow. Y este es un café. Pero café. Este color. Que está aquí. I'm sorry. Que estoy tan lejos. Y otro de los lanzamientos. De esta colaboración. Fueron sus pestañas. OMG. Y creo que acababan de lanzar. Sus pestañas. El año pasado. O algo así. Pero estoy súper mega feliz. De que agregaron. Estas de esta colaboración. Súper mega dramáticas. Oh my gosh. No se imaginan lo dramáticas. O sea. Yo cuando las vi en Instagram. Se veían dramáticas. Pero en vivo. Están todavía peor. Me encantó el empaque. Ay que bonito. Oh my gosh. Están pero loquísimas. Parecen de Halloween. No inventen. Súper mega intensas y locas. Y la de Brianna. Se llama Too Cocky. La verdad es que no sé. Cual de las dos me gusta más. Y la otra cosa que nos llegó. Fue la nueva mini love story. De Natasha. No, no. O sea. Esta es la cosa más cute que he visto. Vean. Nada más esto. OMG. OMG. Está tan linda. Y es obviamente su colección mini de Valentine's. Y creo que esta ya la tenemos. Siento haberla visto en algún otro lado. Y no sé si era que ya me la habían enviado. Ay no. No. No creo que esto ya me lo habían enviado. Porque está preciosa. Vean nada más. El iluminador. Tiene corazoncito. Y este es un blush en crema. Me encanta el empaque que tiene así como que agua. Ay no. Me pone tan nostálgica. También incluye un labial que está precioso. Y se llama I need a nude. Lo mejor de todo es la mini paletita. That's so cute. Oh my god. Como las que hizo Colourpop apenas. O sea. Obviamente. Like. Le sacaron toda la idea a la doña Natasha Nona. Por fin. Vamos a pasar con la ropa. Yay. Y con lo primero que quiero empezar. Es con este set de color rosita. Que compré en Amazon. Porque en verdad. Ya vieron para qué usé el cojín que me mandó la doña Huda Beauty. Quedó perfecto con el set de cama que compré. Y ahí se los voy a dejar en mi tienda de Amazon. La otra cosa que compré fue el letrero de Happy Birthday. Ese también. De hecho. Ese viene con más cosas. Pero yo no la supe poner bien. Y se me cayeron las flores. Están preciosos. El siguiente orden de Shine. O Shein. O whatever. Shein side. Que era lo que se llamaba hace años. Pero la verdad es que yo no había ordenado nada. Desde que hicieron su remodelación. O como se. I don't know. Like su rebranding que hicieron. Porque siento que sí hicieron muchísimos cambios. Y la verdad es que ahora que entré a la tienda en línea. Yo sé como que wow. Tiene un montón de cosas increíbles. Pero también obviamente quería ver qué tal iban a resultar. Ya saben que con la ropa es un verdadero rollo. Y bueno. Con el primero que quiero empezar. Es con el que traigo puesto. Este me encantó. Por obviamente el color. La forma que tiene aquí en el cuello. De B y todo eso. Lo único que sí les voy a decir. De todos estos que ordené de esta forma. Es que son crop tops. Y mientras que sí me quedan bien. En cuanto al ancho. La verdad está demasiado corto. Así que obviamente son crop tops. O hello nena. Obviamente me van a quedar un poco más arriba de lo normal. Pero hay unos que me quedan demasiado demasiado arriba. Ahorita les voy a enseñar. No está para nada. Para nada picoso. Yo tenía miedo de ordenar de esas telas. Que se ven así. Ya saben como peluditas. Porque luego son súper súper picosas. Lo que sí les voy a decir. Es que este ya lo lavé. Y todavía tiene un olor así como a bodega. Guardado. Humedad. Yo qué sé. Y no se le quita. Me eché un montón de perfume. Y yo así como que. Así que lo voy a tener que volver a lavar otra vez. Y a ver qué le he hecho. A ustedes que me recomiendan que le eche. Le voy a echar vinagro. Yo qué sé. Para ver si se le quita el olor. Me queda hasta acá. Y este me queda decente. Pero el que de plano me quedó súper chiquito. Fue este. Oh my gosh. Ustedes pueden ver ahí. Qué sé. Parece que es like. Para mi sobrina. Oh my gosh. Está súper súper chiquito. Y este es talla mediana. Y ahí ya el website te dice. Qué talla te recomienda. Y qué inteligencia artificial. Y qué smart website. Y qué quién sabe qué. Y yo veía las medidas. Y la mayoría de las cosas. Sí eran mi talla. Así que todo lo ordené. Talla mediana. Y solamente como dos cosas. Ordené grande. Pero ahora me arrepiento. De no haber pedido estos. En talla grande. O extra grande. Porque me quedan literal aquí. Así que. No es lo máximo. Pero por lo menos estos. Yo solo los planeaba usar para mis videos. Así que no importa. Pero si tú eres igual que yo. Eres de mi misma talla. Y tú juras que te vas a poder salir con estos a la calle. Y no te gusta andar enseñando la panza. Entonces vas a tener que ordenar una o dos tallas más grandes. Si vuelvo a ordenar de estos. Va a ser dos tallas más grandes. Está muy cute. Está muy suave la tela. Está bastante abrigadora. Si vives en un lugar caliente. Y tú juras que vas a andar así feliz. No. O sea. Está caliente. Este me gustó. No pica. Y lo que sí noté. Es que las lavé. Y encogieron un poco. Así que esa es otra cosa que debes de tomar en cuenta. No la sequé en la secadora. Porque si no literal. Hubiera salido como suéter de Barbie. La otra que ordené. Fue esta blusa. Que se ve tan cute. Vean. Esas que tiene. Tiene puntitos. Lunares. O como le quieras llamar. La manga. Tiene elástico. Tiene unas cintas. Y las amarras así. Esta también es talla M. Y la tela es bastante vaporosa. Así como más delgada. Obviamente no es calientita para nada. Otro suéter. Y me arrepiento de haber pedido la misma cosa. Pero soy una mensa. Pero es que la verdad. Yo los vi. Me encantó tanto el diseño. Y pensé. Esto está perfecto. Porque yo siempre me estoy congelando de frío. Cuando estoy grabando. Así que esto se me hizo perfecto. Pero otra vez. Hubiera pedido una talla más grande. Pero ahora ya sé. O sea. Vean a dónde me quedó. Igual es así peludito. Y bastante. Bastante calientito. La otra cosa que ordené. Me encantó. Fue esta pijama de besitos. Es rosita. Y tiene besitos. Me encantó. Está tan cute. Y la tela es bastante fresquecita. Es súper súper suave. Es como rayón. Pero es bastante suave y fresca. Yo no la sentí muy 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 calientita. Así que tal vez. Si vives en un clima un poco más cálido. Y medio que está frío ahorita. Esa te venga bien. Pero esta definitivamente yo necesito usar algo más encima. Porque yo soy súper friolenta. Es súper cute con los besitos y todo eso. Y esta creo que sí la pedí grande. Sí. Esta sí la pedí grande. Pero a mí me gusta que las pijamas me queden aguadas. Odio que las pijamas me queden apretadas. Y obviamente con el tema de Valentine's y todo eso. Así que. Si tú eres un hombre que está aquí de metiche viendo mis videos. Si no. No, no es cierto. No, pero si estás viendo mis videos y eres hombre. Y tienes novia o esposa. Tienes que comprarle esta. Ok. Like. Normalicen que los hombres sepan las tallas y los gustos de las mujeres. Y que les compren cosas. Porque siento que esta es perfecta para que la regales. No siempre tienes que regalarle cosas sexy. No. O sea. Ve a buscar ese link de esa pijama. Y cómpresela a su novia. Oiga. Ya. Pero ya. Si sabes que no le va a gustar eso. Entonces compra la otra cosa. Pero. El chiste es que le compres algo. Ok. Todavía estás a tiempo para que te llegue a tiempo. A mí me llegó. O es la otra cosa que les iba a decir. Me llegó más rápido que lo de Beauty Creations. Y yo así como que. Pues esto. ¿Qué no qué? Según venía de China. Like. Me llegó. Según tenía el tiempo estimado de llegar en tres semanas. Y llegó en una semana. Ok. Así que me dio gusto no haber gastado mi dinero. En el envío express. Porque hubiera sido una pérdida de dinero. Es una de mis favoritas. Gracias a Dios que esta sí está lo suficientemente larga. Para que like. Pero ya que estoy viendo las tallas. Y más que nada el ancho. Usualmente a mí como que no me funciona mucho. Tal vez pida L la próxima vez. Pero esta está bien. Esta me quedó bien. Vean qué bonitas están esas mangas. Y está bastante sencilla. Pero no me costó muy cara. Y esa es la otra cosa. La ropa tampoco vayas a pensar. Que es así como que. Si compraras ropa en express. O yo qué sé. O sea no. La ropa pues es sencilla. Porque es más económica. Pero se ve bonita. Y mientras pides de tu talla. Pues no tiene por qué romperse. O sea. Si quieres talla 10. Si pides talla 5. Pues obviamente va a ser un problema. ¿No? Pero de estas pedí dos. Porque igual. Me fascinaron. Para el tema de Valentine's. Y porque de por sí. Estos colores me gustan. Pero nada más era mi excusa. Porque ahorita que están. Todos esos colores en tendencia. Es cuando me gusta comprar más. No hay cosas bonitas. En los colores que a mí me gustan. Que es literal. Blanco y este. Y esta nada más la eché. Así como para no dejar. Porque pues la vi que me salió ahí. Y costaba 5 dólares. Pero en sí. Después me arrepentí. Dije. Ay no lo hubiera comprado. Porque la verdad. No siento que le voy a dar mucho uso. Tipo atlético. Yo que sé. Pero no soy. Yo no soy fan de los cuellos. Hasta acá arriba. Porque. Ah no. No siento que se me ve raro. Pero no es de mala calidad. Está bastante gruesa. Y está estirable. Esta me gustó. Así como para. I don't know. Pues para el día que no sepa que ponerme. Me pongo esa. Otro que me encantó. Obviamente. Van a decir. Nena. Que onda con tu guardarropa. Todo de dos colores. Pero es que. Son las cosas que más me gusta. Como se ven en mí. Y like. La verdad. Este tipo de suéteres. Son mi máximo. Me fascinan. Se ven tan brotados. Ay. Se ven tan bonitos. Y está tan deliciosa la tela. No se imaginan. Lo deliciosa que está. Está súper apretujable. Y esponjosita. Y like. Lo máximo. La verdad. Me gusta como. Ese tipo de estambre. Puede ser así como. Para también. Los climas en los que no está tan frío. Porque obviamente. Está bastante ventilado. Y este ahí mismo. Dice que obviamente. Es más amplio. Así que. Cuando compres o ordenes. Like. Tómalo en cuenta. Si no te gustan. Las cosas muy muy amplias. Entonces tal vez. Ordenes. Si eres M. Ordenes S. Yo había sentido. Que había ordenado mucho. Y luego. Cuando me di cuenta. No fue tanto. Bueno. Según yo. ¿Verdad? Pero. La otra cosa es que fue. Esta pijama. Que también me fascina. Está tan cute. Y esta es blanca. Con los besitos rojos y rosas. Que. Oh. Está claro. Que me gustó. Y obviamente. Por el tema del maquillaje. También. Se ve tan linda. Oh. Me gusta. Y este es el top. Pero este sí. No dice nada. El otro ya ven que dice. I miss you baby. Este no dice absolutamente nada. Y esta. La ordené en talla M. Porque. Me acuerdo. Que de la otra. Ya no había talla M. Así que. Ordené en talla M. De esta. Y estuvo. También. Igual. A la perfección. Otra cosa que me fascinó. Ay. Bueno. Todo me fascinó. ¿Verdad? Pero. Este. Me encantó. Porque está tan tierno. Es así como que. De corazoncitos. Y. Obviamente. Los colores. Con los que yo. Estoy fascinada. Igual. Lo ordené en talla M. Y este no se encogió. Este ya lo lavé. Y no. Se encogió. Absolutamente. Para nada. Así que. Y la otra cosa. Que ordené. Pues este set. Que he visto por todos lados. Y desde cuando quería uno. Pero no me he animado. Y la verdad. Ellos. Me convencieron. Oh my gosh. Esta gigante. Peluche. O yo que sé. Como se llama. Y la verdad. Es que es la cosa más. Suave del mundo. No se imaginan. Está. Delicioso. Lo ordené. En talla L. Porque me da ansiedad. Que los pantalones. Me queden demasiado ajustados. Porque obviamente. Es una pijama. O para estar en tu casa. Es una pijama. Pero para andar en tu casa. Así que. No quería que me quedara. Demasiado. Todo apretado. De verdad. No se imaginan. Lo deliciosamente. Suaves que están. Y ya los la ve. Así que no perdieron. Su forma. Y viene con. Esta bata. Que obviamente. Ahí ni se va a ver mucho. Pero es una bata. Y viene con su cinto. Ok. Para que te la amarre. Y obviamente. Con su top. Ay. Que cute. Este top. El top es la cosa. Que más me fascinó. De todo el set. No sé por qué. Creo que fue la decisión correcta. Porque si no. Me hubiera quedado. Muy muy chiquito. Y otra vez. No quiero que me queden. Las cosas apretadas. Y ya de las últimas cosas. Que ordené. También ordené. Este. Que no me gustó. Pero bueno. Costaba un dólar. Así que ya. Whatever. No me gustó mucho el color. Está un poco. Exagerado el amarillo. Y se ve así. Es una de esas cadenitas. De corazón. Que ya ven. Que ahorita están. En súper tendencia. Toda la moda. Del 2000. Está regresando. Ok. Así que. Ahí está. Y la otra que ordené. Es la que ya traigo puesta. No sé si la van a ver. Pero es esta. Viene con. Esta no. Esta es la mía. Pero es esta de corazón. Y viene pegada. Con la gargantilla. Que tengo aquí. Y la otra. Que también ordené. Es como la otra. Pero esta es plateada. Y que en sí. Estas son las que están. De más tendencia. Igual. Tiene su corazoncito. Yo no sé mucho de plateado. Ya ven que plateado. No es mi onda. Pero pues bueno. Ahí está. Ya por último. Esta decoración. Que la dejé. Ahí en BBM. Pero es una luz de corazón. Que se ve tan cute. Literal. Nada más. Fue una compra compulsiva. Para mi cuarto. Pero de ahí en fuera. Absolutamente. Todo lo demás. Me encantó. Así que no se olviden. Que en la cajita de información. Van a estar los links. De todas las cosas. Búscalo por nombre. Y like. Y si no lo encuentras. Pues pícale a ver cuál de todos es. Gracias por estar aquí. Y ver este video. Te recomiendo. Que vayas a ver mis videos anteriores. Gracias por su interminable apoyo. Ya saben que las quiero. Y les mando un millón de besos. Bye.